¿Cómo les va? Qué semanita, ¿no? Otra semanita. Semanita que terminó toda orquesta. Si uno se deja llevar por una primera impresión, no me quiero poner el pesimista, como que tenemos una semana para andar festejando. Lo que para muchos el dólar paralelo, por ejemplo, puede ser una fiesta, la suba y todo lo demás, porque especularon, porque se jugaron por el dólar, que no me parece para nada mal. Para otros es un verdadero desastre. Que el dólar haya subido lo que subió en este mes de enero, realmente es dramático, ¿no? Que en un mes tengamos un dólar que subió 15 pesos y después, bueno, bajó. Y se despide la semana bajando bruscamente. ¿Y por qué bajó bruscamente? Porque bajaron las expectativas. En el dólar hay mucha sensibilidad y esto no es que lo haya descubierto este gobierno. Lo sabemos desde siempre. El dólar es súper emocional. Cuando teníamos una inflación calopante en el gobierno de Alfonsín, el dólar se disparó a las nubes. A las nubes. Y cuando pasó con cada gobierno que hubo amagues de huida o de helicópteros o no sé cuántas cosas más, el dólar se disparaba. Pero el gobierno se fue a hablar con el Fondo Monetario Internacional y Guzmán, ¿qué pasó? ¿Es un ministro extraordinario? No. Guzmán logró algo interesante, que es que vamos a pagar dentro de 10 años lo que debemos, o parte de lo que debemos, o parte de lo que debemos. Vamos a patear la deuda para adelante. O vamos a hacer lo que decíamos en la canchita, un pagadíos. No es otra cosa. A ver si en serio creen que con dos pesos, con dos dólares y medio que tenemos en las arcas del Banco Central, vamos a pagar los 350 mil millones de dólares, 350 mil millones de dólares que le debemos al mundo. Imposible. Imposible. No vamos a pagar nunca más. Entonces vamos a hacer otro pagadíos más. Ya los argentinos nos conocen en todo el mundo, por eso nos prestaron plata, por eso, por ejemplo, el compañero Chávez nos prestaba plata, a cifras siderales, y acá lo aplaudíamos, le tirábamos besos y le vendíamos vaca. Y ahora pasa algo parecido. Con un país que tiene una inflación superior al 50%, con un 50% de pobres, con un dólar de 2 pesos con 10, quiere ponerle porque bajó bastante, 2 con 10, está bien, 210 pesos, 210 pesos. Con tarifas congeladas como la de la luz, el gas, el combustible, que hace un montón de tiempo que no aumenta. ¿Cuánto piensan que nos puede durar la fiesta? ¿Un mes, dos meses, cinco meses, diez meses? No importa, el gobierno hizo algo pícaro, lo pateó para adelante. Todo lo que pueda, lo va a patear por lo menos dos años adelante, porque dentro de dos años habrá otro gobierno y se tendrá que hacer cargo. En el mientras tanto, el país sigue para adelante. Las marchas piqueteras que vimos por estos días, pidiendo no pagarle al Banco Mundial o al Fondo Monetario Internacional, tribuna, full visto para la tribuna. Todo arreglado, ya está. Todo lo, no, no les vamos a pagar nada a estos yanquis de M. No, les vamos a pagar nada. Vamos a pagar todo, con creces y mucho más de lo que decíamos. O piensan que en serio esto se arregló. Pero en el mientras tanto, las seguimos pateando para adelante. Cuando llegue marzo y volvamos a tener la heladera vacía y volvamos de las vacaciones, ¿qué país puede salir adelante que con la plata que le robaron, le robaron a los jubilados, se pagan previajes para que los que plata tienen, plata disfruten paseando? Y que con la plata que le robaron a los jubilados, paguen a planeros que no trabajaron nunca y que no van a trabajar nunca porque los sostenemos los pocos que vamos quedando con sueldos que todavía, que todavía siguen aportando. Acabamos de pasar un año de gloria con las commodities y con el precio de la hacienda. Se vendió todo con precios interesantísimos. El mundo nos compró un montón. Aún cuando nos cerraron las exportaciones de trigo, de maíz, de carne, de todo. Todo hizo el gobierno mal para perder millones y millones de dólares que aportaba el campo. Pero acá nosotros festejamos porque, bueno, algunos precios interesantes quedaron y alguna plata quedó. Que dio vuelta por la Argentina. Y el gobierno que hizo le dio la maquinita y desparramó miles y miles y miles de billetes argentinos que no sirven para nada en todo el país para que la gente disfrute. En una fiesta que muy pocos disfrutan porque la mayoría, por lo menos el 50%, está bajo la línea de pobreza. Muchos viviendo con los planes y muchos muertos de hambre. En la calle, pasando hambre. Le arreglamos el tema con el Fondo Monetario. Lo arregló el gobierno. ¿Bien? No. No. Pateó la pelota para adelante. No hizo otra cosa. Y estos pícaros del Fondo Monetario nos siguen prestando plata porque estamos heridos de muerte. Y como estamos heridos de muerte, una curita nos viene bien. Un poquito de alcohol con un algodoncito nos viene bien. que así nos siguen sosteniendo para que sigamos muriéndonos despacito. Esta es la Argentina de hoy con funcionarios a los que muchos siguen aplaudiendo, con políticos que se siguen enriqueciendo y con gremialistas que siguen viviendo una verdadera fiesta. Gracias. Hasta cualquier momento.